Música Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo video de Brawlers Darts para el canal Y en el video de hoy vamos a subir a la cuenta principal a 14.000 copas Iba a decir al pool a 14.000 copas, madre mía En este caso la verdad os voy a enseñar por aquí chicos como ya os digo Los Brawlers que he estado subiendo anteriormente para poder llegar a lo que viene siendo Las 14.000 copas porque como ya os digo ha sido bastante complicado, bastante difícil Pero he podido llegar entre comillas, vale, me quedan 19 copas El Brawlers que he subido más ha sido a Shelly, he estado subiendo también un poquito a Bull Y también por encima, pues bueno, he estado subiendo como podéis observar aquí debajo A Crow y a León, vale, a León ya no me atrevo a subirlo más No sé por qué, no sé si por el nivel o por qué no sé usarlo exactamente bien Como para subirlo en modo pro Pero medianamente lo he intentado subir lo máximo que he podido En este caso chicos vamos a darle cañita, vale, vamos a subir a Bull como ya os digo Y la verdad que tengo bastantes ganas de poderlo subir al top por así decirlo A ver, al top Bull, me da igual el Bull donde esté La verdad, pero algo que no me gusta de este mapa, vale, que quiero ir comentando y tal Es que este mapa está lleno de camperos automáticamente Pero literal, este mapa es un mapa lleno de camperos Entonces, si la gente es campera, tú no tienes que ser campero, vale Que yo siempre lo he dicho, lo que pasa es que la gente pues tiene una mala costumbre de decir Bueno, yo también voy a campear ya que la gente campea Yo literalmente no suelo campear mayoritariamente, vale Creo que nunca he campeado, creo que, mira, una vez sí que campeé No lo voy a engañar, pero la vez que campeé fue Es que lo hice aposta por dos motivos Porque es que estaba como 8 personas, literalmente 7, creo que eran 6 personas En el centro haciendo team, vale Como podéis observar a este Dina me lo cargo Casi me destroza por cierto Vamos a recuperarnos un poquito de vida Y ahora saldríamos de aquí, vale Por ahora vamos al top 5, lo cual me viene bastante bien Ahora top 5, vamos bastante bien, vale Entonces vamos a darle por aquí, tenemos que tener cuidado Porque ya sabéis que esto suele haber gente campeando literalmente por todos lados Hay un spike, si no me he fijado bien Hay un call ahí que creo que tiene ulti, lo cual no me... Ufff Ese call me ha quitado bastante daño Así que tengo que tener bastante cuidado con el call La semi también que tengo aquí también Ufff, tiene muchísimas más cajas que yo La semi me reventa, así carga ulti Así que tenemos que tener cuidado con la semi que hay arriba El call que hay aquí, que creo que incluso tiene ulti No me he fijado bien, no sé si ha salido de ahí o sigue ahí Pero... Ostias, me mató Me mató Era muy difícil escapar del call, la verdad Y por cierto, ha cargado la ulti del tiro La verdad, GG por ese call Pero bueno, igualmente hemos ganado copas Cosa que me viene bastante bien Hemos subido al bull aquí Al bull, ¿sabes? Al bull a 550 copas Me quedan ya unas 15 copas Para poder llegar a las 14.000 Y en este vídeo lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿vale? Una vez que llegue a las 14.000 copas Voy a abrir la caja de más de las 14.000 copas Por dos motivos Primero, porque llevo muchísimo tiempo siguiendo las 14.000 copas Y yo creo que la verdad Que me merezco abrir esa caja en este vídeo Y molaría que me saliera un nuevo brawler Si no me sale un nuevo brawler no pasa nada Pero por lo menos si me sale ya un estrellas Sería demasiado épico ¿No eso? Venga Vamos a darle por aquí Tengo una Selly por ahí Tengo que escapar de esa Selly Porque la Selly Literalmente si no voy cuerpo a cuerpo Me puede reventar fácilmente Abajo hay un Mortis El cual Uffs Han muerto por ese Dina Que por cierto, ese Dina parece un poquito ¿Tú eres tonto, Dina? ¿Qué te pasa? Uh, uh, espérate ¡No! ¡Qué camper, bro! ¡Qué camper! Eso no me gusta de la gente, tío Que campeón de esta forma, macho Ya vamos a empezar Venga, cinco copas menos Vámonos con este bull Uh, like por ese bull Nada, no pasa nada, chicos Ya sabéis que ahora se sube, ¿vale? Siempre, constantemente Me suele pasar lo mismo Mayoritariamente Suelo ganar copas Pero de repente Un campero me mata Siempre me pasa lo mismo Por eso siempre De verdad Suelo jugar más táctico Que otra cosa Hay gente que suele jugar Muy modo agresivo Yo no juego tan, tan agresivo Suelo jugar más táctico Que otra cosa Porque si os fijáis Ahora mismo me pueden dar la vuelta Entonces yo lo que hago Para empezar Dar la vuelta yo por aquí ¿Vale? Y pillarles lo que viene siendo El otro lado ¿Veis? Mirad Ya le he dado el lado del car Le quito encima la caja Cosa que me ha venido bastante bien No sé cómo he hecho eso La verdad Yo pensé que iba a coger la caja Pero no Ha sido un poquito Ha sido listo por así decirlo Porque yo tampoco hubiera cogido la caja ¿Vale? La verdad Tampoco me voy a engañar Vale, esa serie Cuidado porque esa serie se carga Otro cola aquí, tío No me gustan los cola aquí No me están gustando Ni un pelo La verdad Y esa serie aquí Tampoco me está gustando Vale, vamos a cambiar de lado Un poquito por aquí Buf, el cola me ha quitado ese lado Perfecto Tenemos que tener bastante cuidado Ahora por aquí Como podemos observar Esta serie Que no se alguien saca Uy, se leó Me ha venido bastante bien Meterme aquí Y el cola cae aquí Aquí no hay un cola Aquí no hay un cola Aquí no hay un cola What? Lol El cola se ha ido o ha pillado Un momento, chavales Vale, está debajo Vale, vale Uf Me puede pillar el rango, eh Vale, voy a intentar Vale, vale Perfecto, perfecto Él no sabe que esté aquí, eh Y si no lo sabe de lujo, la verdad Tampoco Uf Vale Si le intento pillar el lateral Por así decirlo Es que tiene ult Entonces me da miedo Que me lance la ult Porque es que Si no veo como me lanza la ult Lo tengo complicado esquivar Vamos a intentar esquivar Esa ult Que me va a lanzar seguro Vale Yo creo que si me lanza la ult Él iría para allá Así que yo tendría que dar la vuelta Para el otro lado Madre mía Eh ¿Dónde están los campeos, bro? Aquí tiene que haber alguien Pero esto Mira ahí, bro Qué raro, ¿no? Uf, está campeando Tío, la gente está campeando mucho, tío Es que Uf, como odio esto Es que ahora, ¿ahora qué hago yo? Porque es que no sé dónde está la gente Míralo Para tu casa Camperín Madre mía, chaval Villaje Me acaba de doler Lo, 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 lo Y el col Mirad esto Mirad esto Mirad esto Vámonos Ha muerto GG Bien jugado Buena partida Vámonos, chavales Acabo de quedar top 1 Así que me ha venido bastante bien Perder la anterior partida Oye, está bastante bien Hemos ganado el doble de copas Que hemos perdido Así que La verdad que bastante bien Ahora mismo no puedo aceptar partidas Lo siento Voy a poner el modo no molestar Porque si no Va a ser una locura 10 copas me quedan Para subir a las 14.000 Estoy nervioso Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Y todo el mundo por favor Dejar un like en este vídeo ¿Vale chicos? Que se agradecería bastante Vamos a ver esas 14.000 copas Que las noto Las siento Las siento muy adentro En el pechito Las estoy sintiendo ya Vámonos por aquí No me voy a poner nervioso Porque cuando me pongo nervioso La suelo cagar No me la voy a jugar tampoco Porque soy de las que La suelo guiar muchísimo Cuando se la juega Sin que pillamos esta cajita por aquí Vamos a ir por aquí arriba Hay un call ahí Cosa que me viene bastante bien Que esté un call En una serie La verdad tampoco lo voy a negar Si el call se mete en el centro Vale Me la juego No debo de hacer esto Pero No debo de hacer esto Lo sé chicos Lo sé ¿Vale? Sé que no debo hacerlo ¿Vale? Pero por el menos igualmente Cargo ulti Vale, vale Vale No me ha matado de milagro No me ha matado de milagro Fuera de broma Fuera de broma Que no me ha matado de milagro Fuera de broma Que no me ha matado de milagro Madre mía la suerte De ese tal Bytricks ¿No chavales? Madre mía la suerte Que tienes ese youtuber Bytricks ¿Y quién será? Uff Espérate, espérate Es que tengo la sel Y el call aquí What Que pesado Tío El call Macho Que pesado es Y lo he dejado Super tocado Me lo podía haber cargado Macho Ah Vale El primo va a ir a poner Cosa que me va a venir Bastante bien Porque se van a pelear los dos Dime que se pelean Dime que se pelean Dime que se pelean Y aprovecho el bug ¿Qué crack? Sal, sal Que bueno Venga anda Bro Hombre Dame la caja Tío que gente De verdad La gente De verdad Yo no sé por qué hace eso A ver literalmente Yo no suelo hacer eso Yo prefiero que me maten literalmente Por lo menos lo intento ¿Sabes? Y el call que había aquí entonces ¿Dónde está? El call ha muerto entonces No lo encuentro sin duda eso Acaba de pillar El call ha pillado No me he dado cuenta yo Vale, entonces Probablemente hay aquí un campero No hay nadie Me está súper hypeando esto ¿Dónde está la gente? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué gano! ¡Qué gano! ¡Vámonos! 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 Dime por favor que gano Vale, no me voy a tirar la ulti No me voy a tirar Oh, sí, sí Me voy a tirar la ulti Pero inclusive Voy a tirar la ulti para arriba Porque yo creo que lo voy a pillar para abajo Ahora Vale Es que ¡Uf! ¡Dime! ¡Dime! ¡Vámonos! ¡Top 1! ¡Vámonos! ¡Top 1! De nuevo Dos partidas ganadas ¡Top 1! Y he subido a las 14.000 copas 10.000 copas Iba a decir ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! 14.000 copas GG Lo voy a decir por el clan además GG 14k Like Por esas 14.000 copas Chavales Una vez que llegas 14.500 copas Es como si te hubieras pasado el juego Pero literal, eh Y yo ahora mismo Me acabo de Superar a mí mismo Porque no pensé llegar A las 14.000 copas Voy a hacer una cosa, ¿vale? Para terminar bien el vídeo Para no quedarme en las 14.000 justas Vamos a jugar una última partida Si pierdo copas Va a ser un fail total Pero bueno, no pasa nada Se va a intentar Se va a intentar Vamos a darle cañita No quiero perder Porque yo Si verás tú que chaval Que abajo de copas Ahora puedo haberla ligado Y por no callarme la boca Vámonos Por no haber abierto La cajita, ¿vale? Vamos a darle por aquí Estaría muy épico Que me saliera algo en la caja Tampoco lo voy a negar, ¿vale? Vale Que se vaya mejor Vete Vale, tengo más vida que tú Cosa que no te conviene Así que aléjate mejor Porque además una caja más Que tú quito más daño Vale Perfecto, se ha ido Y se está pelando una serie, creo, ¿no? Sí, eso es una serie Lo que hay ahí Entonces yo voy a intentar Pillar siempre este lateral Muchos siempre seguramente diréis ¿Por qué siempre te vas Para este lado con un bull? Porque te conviene más Estar con un bull aquí A otra cosa La verdad Tampoco lo voy a negar, ¿vale? Entonces Cuidado, cuidado El león El león El león Vale, el león va a estar pillando Vale, el león va a buscar su oportunidad Cosa que lo está haciendo bastante bien Tampoco lo voy a negar Pero yo Mi oportunidad es irme de aquí Lo antes posible Porque me pueden hacer Un sándwich Entre la Selly y el león Que la verdad No voy a negar Que no me va No No sé cómo me lo he cargado Pensé que me mataba Porque si llega a tener la ulti Y me come con patatas felitas Bueno, curamos de vida Perfecto Muy bien Este bull lo estoy subiendo Como nunca, ¿eh? El bull Por cierto A la Selly, chicos La he subido aquí también, ¿eh? Un poco se habla de ello Vale Ese bull está muy tocado Cosa que Me mola Pero al mismo tiempo, ¿no? Porque no se han desayuno El bull Estaba muy tocado, tío Estaba Buf Como hay algún campero por aquí, chaval Me voy a llevar la hostia De mi pueblo Y como sea una Selly ya con ulti Me dice Hasta luego Bytrix Espero que te haya gustado el vídeo Vale Por ahora voy al puesto número 5 Hay una Selly intentando hacer team Con el bull O con el león No me lo creo Una Selly con... No me lo creo Bro, no me hagas eso No me hagas eso, bro ¿Están haciendo team? No me lo creo No me lo creo que están haciendo team Vale Me la juego Es que Es que Es que Es que O me la juego Nada, tío Pero es que Qué rabia No me lo creo Uf, que la gas se me ha pegado Vale 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 No me lo creo Tío, qué asco Qué asco, bro Tío, por lo menos me he cargado el león, bro Qué asco, tío Pero porque hacen team, bro He quedado cuarto, creo, ¿no? Porque me he cargado Sí, me he cargado el león Menos mal Por lo menos hemos ganado 4 copas GG 570 copas con el bull De verdad Os prometo por mi vida Tío, yo no sé por qué la gente hace team No le encuentro mucho sentido El hecho de hacer team De verdad Pero bueno Por lo menos me he cargado el león Cosa que ha estado bastante bien Porque así no va a durar Por así decirlo El team toda la partida Y para que os fijéis Vale Mi registro de batalla Flipáis A ver Aquí hemos perdido, vale En el vídeo Aquí hemos ganado copas, vale Pero es que aquí Mirad esto En plan Bueno, aquí jugar con un amigo y tal Aquí Virad con bull primero Segundo Ganando copas todo el rato Aquí perdí, vale Aquí perdí Claramente normal, ¿no? No siempre se gana A ver si se pierde A ver si se gana Aquí pierdo, pierdo, pierdo Gano, gano Puesto número 3 Aquí veis Con Selly Con Selly aquí Chaval Ha sido una completa locura ¿Vale? Cuando llegas con Selly a 600 copas Suele haber también muchísimos camperos Es una completa locura Vamos a abrir la mega caja Chicos Me encantaría De verdad que me sale Es un nuevo Brawler Si no me sale No pasa nada, ¿vale? Porque de verdad Es normal Además Os voy a enseñar la probabilidad Del legendario que tengo también No tengo una probabilidad Tampoco muy alterada Por así decirlo Pero es una probabilidad Que Oye Está bastante chill, ¿no? Tengo una probabilidad Del legendario De 0,1259 Si no me sale El Brawler legendario No pasa nada Como ya os digo De verdad Me da igual Que no me salga El Brawler legendario Pero me molaría Que me saliese Por lo menos un estelar Estaría bastante chill Pero si no me sale nada No pasa nada Por lo menos gemitas O algo así Está bien, ¿vale? Abrimos la mega caja Le damos por aquí Y nos salen 5 Vale, no me sale nada nuevo Así que está bien Está bastante chill Vivi por aquí Bueno, chill no está Pero bueno Genio por aquí Tampoco voy a negar Tic Me sale 8 bit Me sale rosa No me ha salido ningún estelar Muy bien Y 8 gemas Por lo menos hemos llegado A las 14.000 Soy feliz con ello Vamos a subir un Brawler La verdad Porque tengo aquí Bastante orito ¿Vale? Y pronto me voy a cambiar El nombre, ¿vale? Pronto me voy a cambiar El nombre Para que no lo sepas Sin que estaros muy atentos Porque pronto probablemente Me cambie el nombre A nivel 9 1200 Es verdad Cuesta bastante ¿Qué Brawler puedo subir, tío? Yo creo que voy a borrar mejor Para subirlos a nivel 9 Y subiéndolos poco a poco Así que nada, chicos Voy a dejar por aquí El vídeo De verdad Espero que os haya gustado Si es así, por favor No olvidéis haber pegado Un buen like En este vídeo Que os agradecería bastante Y haberlo compartido Con todos vuestros amigos No cuesta nada, ¿vale? Por fin hemos llegado A las 14.000 copas La verdad que tenía Bastante ganas Y ahora sigue así, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un buen like Compartirlo Suscribirse si no lo estáis Que os agradecería bastante Y nos vemos En el próximo vídeo De Brawl Stars O en un próximo directo ¡Adiós!